¡Suscríbete al canal! Y bueno, se armó la tarima ahí en el patio y tocamos y en una de esas, en el amplificador, siempre se fumaba sus cigarrillos mucho y puso el cigarrillo ahí y en una de esas contó Cali Pachanguero y estaba como que tan en ese estrés que llevaba que contó Cali Pachanguero pues como si fuera cachondea. En Pura. En Pecuecao, entonces todo el mundo y ya José y Osvaldo y yo no cogieron de ninguna y no quecharon el tema a lo que siempre lo hemos tocado porque pues a esa velocidad no le iba a tocar nadie. Y para resumir fue que cuando terminó el tema él cogió el cigarrillo prendido y lo metió al revés. Entonces esa fue, yo decía, el estrés, claro, el encierro, hace que cambie todas estas cosas. Esa fue otra anécdota. Otra que quiero contar también que nos pasó. Estábamos en México y no podemos olvidar ese gran showman que estuve a mi lado, ese gran bajista que admiro y aprecio mucho, Daniel Silva, que bailaba con ese bajo pues como si no estuviese tocando y como si fuera una mujer. Hacía los coros de Nietzsche y se sabía la misma coreografía de los cantantes y en una de esas, de tanto sudar, el bajo se le cayó en México. Estábamos en México y ese bajo por abajo a caer y le rompió la cabeza a una señora. Ahora, anécdotas que pasan, otra vez por allá Junior tiró una maqueta y por allá creo que lastimó una señora en el ojo en Bainfront Park en Miami. Anécdotas que van pasando, ¿no? Sí, ¿y qué hacen parte de la mía? A la mía, a la mía, a la mía. En Houston, en Houston, siempre cuando Jairo iba, pues estábamos, como se dice, aplacaditos. Cuando el maestro no iba, pues no hablo de desorden, sino que nos vacilamos más espontáneos. Y Daniel y Silva y este servidor tocábamos muy espontáneos. Y él vio un programa de esos, entonces ya nos mandó fue a sentar. Bajista sentado y pianista sentado en el amplificador. Y yo tocando y toque y toque en el amplificador hasta que por ahí cayó el amplificador. Y yo quedé tocando fue así en el aire. Porque pues el sentir no podía quedarme así porque yo realmente cuando me subo a una tarima, como tú dices, soy otro, me transformo. Da la vuelta, sale de Nietzsche, intenta algunos proyectos. Uno de ellos que recordamos, maravilloso, con Quique Harvey, un trabajo de verdad que hoy los coleccionistas apreciamos mucho. Pero llega la corte. Bueno, hablemos, ya que mencionas lo de salsa a tiempo con el sonero Quique Harvey, el cual aprecio mucho y se han hecho bonitos temas que aún siguen pidiendo y seguimos recordando. De ahí, de Julio y Quique, soy llamado por Willy y Javier con Son de Cali, donde fuimos nominados a Grammy y también una bonita experiencia, ocho años con estos dos grandes de la música. Y ya de ahí es donde digo, voy a hacer lo mío. Entonces, cuando hablo de lo mío, digo, en todos los sentidos, 70, 80% de este servidor, composiciones, arreglos en mi estudio. Gracias a Dios que tengo el estudio y ya produciendo muchas cosas, Jaime, que me siento contento, feliz, realizado, como se dice. Porque no solamente, aparte de lo que estoy haciendo, busqué la esquina, con todo respeto, porque hago de todo un poquito, pero busqué la esquina que siempre me ha llamado, que es el lado de ustedes, los melómanos y coleccionistas. Comenté que seguimos prevaleciendo y dejando este legado vivo como lo es la música, hablando de géneros como el bolero, el cha-cha-cha, el danzón, el bugalú, la guajira, la descarga, el somontuno, el guaguancó y se me escapa otra. Entonces, venimos haciendo de todo un poquito y ya son siete u ocho producciones, si no estoy mal, cinco en vinilo y nos ha ido muy bien y hemos tenido ese apoyo de todos ustedes. Y nuevamente, por aquí les agradezco porque son ustedes los que nos mantienen vivos para así, año tras año, llevarles la melodía que es lo que nos gusta. El primer LP que publica Julio Cortés y su corte es Canta. Canta, escaso todavía. Sí. Escaso, me lo siguen pidiendo, perdón todavía. Y ha cogido precio en el mercado de coleccionistas tremendamente. Impresionante, fíjate que fue la producción que la lancé, me acuerdo tanto, allá en Jovita y eso yo parecía vendedor de pan y eso por aquí, por aquí. Y ese día vendí 300 LP en Jovita, me vendí 300 discos y realmente sorprendido. Que rapidito se me acabaron, rapidito se me acabaron y fueron 500 nada más el prensaje. Y aún así la gente me sigue pidiendo, pero pues obviamente no es fácil, hablo económicamente, estar sacando estas producciones, aparte de que, bueno, ya por ahí sabemos de que Medellín está, pero está un poquito elevado. Entonces, como no tengo disquera, sino solo hago lo que venimos haciendo, me toca año tras año pagar cada producción a lo que vengo haciendo. Entonces me queda muy difícil hacer un tiraje de Canta otra vez cuando necesito ir evolucionando, perdón, sacando estas producciones que llevo, que voy realizando año tras año. Las producciones discográficas para los artistas son como los hijos. Uno no puede decir, quiero más a este hijo que al otro. Pero yo me atrevo a hacer la pregunta, dentro de esas producciones, ¿cuál puede decir, no, está por encima de las demás? Ahí si me la pones difícil, porque obviamente cuando arrancamos, arrancamos con un formato sesteto, luego le añadí un ingrediente más a la sazón, que fue el barítono. El saxo. El saxo barítono con el vibráfono, una sonoridad rara. Porque vibráfono lo hay, barítono solo lo hay, pero que yo sopa, ¿cierto? Entonces, buscando esas sonoridades, nos fue muy bien, aún la conservo. Y siempre esa curiosidad de que me pedía la gente meterle un viento, meterle una trompeta, meterle un trombón, que siento que le hace falta. Me decían, ustedes, los melómanos y coleccionistas, me decían en las audiciones, y bueno, escuché esa, ese bonito apreciación de que sugerencia, y lo llevé a grabación. Entonces, ahora ya estamos grabando a dos trombones, y obviamente, la corte, hay un compañero del grupo polifacético, que es Camilo Cardona, toca soprano, toca todos los harros, por llamarlo así, pues, saxofón alto, tenor, barítono, y también teclados. Entonces, ahora estamos sacándole partido a todo eso, en vivo. Y ya con respecto a la pregunta, Jaime, bueno, este, por lo regular siempre que nos metemos a producción, queremos de que el siguiente año álbum sea mejor que el anterior. Pero, yo por lo menos me había casado con, con tres décadas, donde viene Diablo, donde viene la mulata, donde viene, me levanté de la mesa, creo, o me levanté de la mesa, viene Encanta, es que no me acuerdo. Viene Encanta, el último del corte B. Entonces, ahorita yo diría, hablemos un ejemplo del que va a salir. Yo diría, esto viene muy bueno, porque lo siento, pues, como dice vulgarmente, con más perrenque. Pero no, o sea, es, a veces no es uno, sino el mismo público. Sí, el que va pidiendo. En este momento, si fuera de público, para todos canta. Para mí es el primero, y como te digo, siempre queremos ir evolucionando. Y para mí, canta no es, como tú lo decías, no es el primer hijo que va a decir, no lo quiero, o lo quiero más, no. Todos los trabajos, pues, se hacen con el mismo cariño, con el mismo amor, con la misma dedicación, pero, pero, pues, me la pusiste difícil. Ha causado revuelo en las redes sociales y entre seguidores suyos un bolerazo de la maestra Silvia González Guerra, interpretado en su voz. Yo hablaba con mi esposa y decía, Julio ha desperdiciado su voz por estar metido en el piano. Una voz muy bonita que, a mi parecer y sentir, es una voz de barítono que me parece espectacular, muy bien lograda. Hablemos de ese bolerazo. Bueno, primero que todo, darle gracias a Dios por haberme puesto a esta gran compositora, tremenda amiga, la aprecio mucho. Cada que voy a Estados Unidos me quedo en su casa, nos sentamos, nos tomamos un café. Y, mejor dicho, quisiera yo tener todo el tiempo para tener, pues, todas estas bellas obras, estas joyas de composiciones de esta grande compositora, como lo es Silvia González, y, Jaime, mira, me la creí. O sea, nunca en mi vida, ni siquiera en Nietzsche o en otras agrupaciones, me imaginaba cantar. Me imaginaba cantar y, bueno, salió este tema, lo hice para que lo cantara el chino Benítez y no le dio el tono. Entonces lo canté. Y ya son cuatro temas, por decir así, que llevo de Silvia, Tengo miedo, por convicción te dejo. Y este tema que acabas de mencionar ha sido de muy buena aceptación. Y tú lo has dicho, me estoy identificando con este registro, cantando abajo. Y suena muy bien. Gracias, gracias, Jaime, por ese aprecio. Bueno, no, es el maestro Julio Cortés en el lanzamiento. Invitemos a nuestros televidentes que escuchen el tema, que vean el video, ¿dónde lo pueden encontrar? Claro que sí, los invito desde ya a que nos busquen, nos encuentren como Julio Cortés y su corte. Y, en especial, el tema que estamos promocionando, Tengo miedo, arreglos de este servidor. Jason Pereira, Julio Cortés, Silvia González. Tengo miedo. Escúchenlo, que es una bonita letra. Tengo miedo de que encuentres otras ganas, que humedezcas otra cama y te nutras de su aliento. Miedo que el perfume de su cuerpo te camine muy adentro y te lleve a la traición. Tengo miedo. Bolerazo. A eso, Julio Cortés, muchas gracias, de verdad, por aceptar la invitación. Y a ustedes, queridos televidentes, muchas gracias por estar aquí en Hablemos de Música de Univalle TV, el canal de nuestra Universidad del Valle. Buenas noches y un feliz inicio de semana. Gracias. 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 Gracias.